El más reciente hecho, una balacera frente a un colegio en Costa Rica dejó dos adultos fallecidos y un niño herido de gravedad. Los cuerpos presentaron múltiples disparos. Uno de los asesinados era Elías Akal, líbanes canadiense vinculado con una serie de actividades ilícitas. Les manifestamos que es parte de la investigación que tenemos que realizar, ubicar o contextualizarlos, a efectuar la victimología de ellos, evidentemente conocer dónde se desarrollaban y si estaban vinculados con algún otro tipo de esquema ilegal. Siad Akal, hermano del asesinado, fue capturado por la policía en el aeropuerto internacional Juan Santa María cuando iba a salir del país bajo sospecha de cuatro delitos, tentativa de homicidio, extorsión, secuestro y violación de domicilio. Pero ellos son sólo dos de una serie de extranjeros con expedientes delictivos que han ingresado a territorio costarricense a ejercer sus actividades, evadiendo la justicia. Hechos como este han aumentado las cifras de inseguridad en Costa Rica. Cada día los costarricenses se asombran de los hechos violentos en los que se ven envueltos. Sin embargo, la situación delincuencial que está viviendo el país en esquemas de violencia no se soluciona sólo con nuestra actuación. Se requiere la participación de más actores y se requiere además el compromiso de todo el Estado para tratar de sobrellevar y paliar además una situación que a todos nos provoca una enorme angustia y una enorme preocupación. Cifras del Poder Judicial y del Organismo de Investigaciones revelan un aumento de la criminalidad en los últimos dos años. Datos revelan que en el 2008, al cierre del periodo presidencial del Premio Nobel de la Paz Oscar Arias, se registraron 512 homicidios, cifra que se redujo durante la administración de Laura Chinchilla, que cierra con el registro de 407 casos en su último año de gestión, uno de los logros más significativos en materia de seguridad, que según expertos no supo aprovechar el actual presidente Luis Guillermo Solís, que en 2016 cerró con 577 homicidios, para un total en los últimos tres años de 1.611 muertes violentas, una cifra que va en aumento en lo que va de 2017. La promesa de hacer de Costa Rica un territorio seguro pareciera, según las autoridades, que le ha costado mucho cumplirla al presidente Solís.